más los aportes del Gobierno Provincial y Nacional. En este sentido, el equipo técnico que trabaja para la planificación financiera a corto, mediano y largo plazo. Estamos cumpliendo con una mesa de diálogo y es bueno destacar la buena predisposición y el entendimiento con los gremios municipales en su conjunto, porque así como nosotros cumplimos en tiempo y forma con cada uno de los aumentos otorgados oportunamente por el Gobierno Provincial y Nacional, los representantes sindicales siempre manifestaron su comprensión a la situación que todos nos toca vivir. Y es así que con esfuerzo mejoramos las asignaciones familiares, la recategorización de los agentes comunales y pasamos a planta permanente a muchos contratados. Es bueno destacar también que desde que hace un tiempo nos encontramos trabajando en la revisación integral de la estructura tributaria, fomentando la actualización permanente en la base de datos a fin de destacar las situaciones de injusticia y de inequidades en la determinación de la tasa y de las contribuciones. Desde el equipo que conforma nuestra Secretaria de Economía y Finanzas con sus distintas áreas, encabezados por la Contadora Pública Nacional, Ana María Jorge, propiciamos los trabajos de investigación y relevamiento a fin de determinar las reales demandas del vecino y así poder ejecutar el presupuesto de manera eficiente y responsable para cumplir con los objetivos de gobierno.